Hola a todos y aquí seguimos con Zombies, que si recordáis estábamos en la ronda 6 y me había pillado Titán y me había pillado Torre Animal y teníamos la RPD y estábamos tirando de caja a ver que nos tocaba y estaba abierto el Titán y estaba abierto lo de la casa del bar y bueno, había hecho un muñón, que ahora me voy a ir a buscarlo porque claro, ya me he quedado sin pasta para tirar de caja, pero bueno, ya veis que lo único que hay que... que he conseguido es quitarme una pistolita y ponerme una metralleta, que tampoco es que sea de las que tienen más balas, así que tampoco se podía decir que vamos bien, pero bueno, con la RPD que creo que le quedaba... bueno, creo que no teníamos ni balas para recargar y no tenemos el último cargador lleno, así que la RPD estaba un poquito como ya sin balas y con la Type dije, pues nada, a reparar banderas... a reparar banderas, no, a reparar ventanas como un loco y a ver si consigo puntos, porque aquí lo hice mal, en vez de pillarme, en vez de tirar tantas veces de caja me tenía que haber empezado a pillar ventajas y una vez que pilles ventajas y tengas a mejor 2.500 ya... reservado y tal, para el Titan pues ya... te pones, pero bueno, no pensaba en... en eso, que bueno, es una estrategia que he empezado a... a pensar, simplemente por la mala suerte que tengo en la caja, porque es como en plan... sabes, tiro 10.000 veces, no me toca nada y es como, vale, cuando te quieres dar cuenta has tirado y no sé cuántas rondas de caja y es como, vale... en la ronda DC a lo mejor tienes Titan, auto reanimar y ya está, sabes, y estás fatal de balas y... dices, ahora que hago, sabes... porque... no tiene ni idea, porque es como, vale... me he quedado sin ventajas, aquí casi me vuelvo a cargar el muñón... por el auto apuntado, pero bueno... creo que aquí ya me puse a hacer puntitos... que no sé si era otra vez para tirar de caja o... o que iba a ser, pero yo creo que... que tiré... una vez más de caja... yo creo que para probarlo... no sé si me pillé una ventaja y con la pasta que me aseguró dije, pues bueno... voy a tirar de caja... porque bueno, si recordé, no está abierto lo de Spitz Cola y lo de Spitz Cola cuesta 3.000... y para llevar una ametralladora ligera, pues bueno... sabes... necesitas como poco el Spitz Cola y resistencia te vendría súper bien para moverte con... con... no sólo con una ametralladora ligera, sino con... cualquier arma... y luego también lo de mejorar, recordáis que... no tengo ninguna... ninguna arma mejorada, que también... te viene bastante bien... y dije, vale, aquí está el muñón... y digo, a ver... aquí con el auto apuntado me lo cargo y este lleva tocado... o este, o había dos, no sé... porque siempre... tiro varias granadas y tal... para ver si... consigo hacer varias y digo... aquí no voy a disparar, que está el muñón... bueno... atravesar una bala de los zombies... me lo voy a cargar... y dije, bueno... que vengan... y me los cargo aquí... ahí comprobaba si venía el muñón... aquí no sé... ni que hice para... que salte... y dije, vale... bueno... y dije, bueno... como hay un zombie súper lento... voy a tirar de caja... así no tengo que... que hacerlo... entre medias de ronda... y digo, bueno... cuando te vengas me los cargo y ya está... aquí me tocó la máquina de guerra... dije, bueno... ese idiota... me la he cambiado... sabes... por la Type 95... y dije, bueno... me voy a cambiar estas armas y tal... para... que vaya más rápido... y no tenga que esperar... a que... desaparezca el arma de la caja... y dije... pues nada... aquí la lié un poco... y bueno... digo... por impactos te mato... o sea... otra cosa no... pero por impactos... y bueno... ya veis que casi la palmo yo... dije... vale... ya no te viene ninguno... te viene muy bien... así que... vamos a seguir tirando de caja... y ahora no sé que me toca... bueno... ahora me toca la ejecución... aunque me quede como vale... venga... aquí vuelvo a tirar... o sea... ya veis que suerte... o sea... he tenido el RPD a la primera... pero... normalmente... no es que tenga mucha suerte... así que bueno... dije... vale... tengo el RPD con... con... no sé que balas están puestos... pero bueno... pero ya veis que la M1216... lo malo es que... no es que sea mala... es que tienes pocas balas... y tienes que ir... mucho cuerpo a cuerpo... y aquí cuerpo a cuerpo... en un grupo grande de zombies... te pueden empezar a dar... manotazos... y las palmas... pero bueno... un día tenía que empezar a mejorar... algunas armas de estas mierdas... que ahí siempre dices... joder... son malas... pero a lo mejor mejoradas... son buenas... porque había... yo creo armas en el Black OZ1... por ejemplo siempre... no sé... me habría gustado mejorar... los balísticos... por si te dan más balas... o... o no sé... lo chulo de los balísticos... a mi por ejemplo... pasame... me gusta... pero si pusieran una especie de... de ventaja... o algo... que atrayeras... como el metal... y es como en plan... pues... cuando te cargas... a alguien con... el cuchillo balístico... en vez de tener que ir a recuperarlo... que te lo atrayeran... o bueno... mejoraras el arma... o algo... que te viniera... digamos... solo el cuchillo... estaría chulo... porque claro... llevo por lo menos... me tocan de mil veces... ya me los... ya... me los quedaría... porque la verdad es que... matan... yo creo que de... de un cuchillo... ya sea de eso... o sea... hasta la ronda de eso... por ahí... así que... lo único malo... que claro... tienes el... el que tienes... y 4 para recargar... así que es como... vale... te vas a cargar a 5 zombies... pues para eso... me llevo... cualquier otro arma... que tiene muchas más balas... y... también va a ir bastante bien... pero bueno... aquí ya veis que me quedaba... prácticamente... bueno... ya veis que no... es que no me quedaba nada de... de la M12-16... y no sé cómo iba la RPD... pero bueno... yo creo que... no sé si ahora... es cuando me quedo sin balas... totalmente... y dije bueno... vamos a ir... y me voy a pillar la MP5... y... me voy a pillar la MP5... y ya me quedo con esa... yo creo que sí... mira... aquí ya me la pillo... y digo nada... ya me quedo con esta... que me voy a ir quedando sin balas... luego no tocaba munición... ni para atrás... así que la RPD... la tenía abandonada... pero bueno... y dije... ahora toca munición... venga hombre tío... está fascinando... y digo venga... que dejen de venir... que solo faltaba... que ahora me toca munición... y no la puedo pillar... así que dije venga... ya me ha tocado munición y tal... así que... aquí creo que ya me fui... a comprar... sí... me fui a comprar... bueno... aquí estaba pensando en comprar resistencia... pero dije no venga... vamos a agarrar unas cuantas balas... y mejoro la RPD... dije... vamos a... yo creo que... es que no me acuerdo... o sea... ahora mismo estaba pensando... que tampoco tenía una estrategia clara... o sea... iba un poquito como improvisando... así que... creo que aquí dije... bueno... vamos a... creo que aquí me cambié la arma... para correr más... que no me acuerdo... o sea... yo creo que dije... vamos a gastar la RPD... y como cuando la mejora la primera vez... bueno... la RPD no se puede mejorar varias veces... pero bueno... la vas a ir a mejorar... y te van a dar balas... dije... pues nada... pues claro... aquí bueno... ya viste el fail... o sea... aquí... fue el típico... vamos... los típicos errores que dice... vale... me dan en un lado... me dan en el otro... y están muertos... y dije... mira... pues tengo lo justo para titán... y tengo lo justo para titán... y no sé si me pillé el titán... o me pillé lo de auto reanimar... que no sé... yo creo que me pillé lo de auto reanimar... si... míralo... así que... aquí en la ronda 10 sin... bueno no... en la ronda 9 sin titán... pero bueno... dije... mientras que los agrupe detrás... y no me la monten... consigo pasta para el titán... que bueno... aquí ya veis que tengo pasta para el titán... y digo... pues sigo rápido... me pillo el titán... y ya... ha recuperado... pero bueno... he perdido unos cuantos puntos... que la verdad... me habrían... me habrían venido bastante bien... para pillarme... lo de... resistencia... y... toda la movida... que bueno... para ir con una meteladora ligera... pillarte resistencia... y speed coral... que viene bastante bien... pero claro... es que... daros cuenta que... bueno... aquí he perdido unos cuantos puntos... por el error que he tenido... pero también con dos puntos... he perdido por la caja... sabes que... también he perdido otros tantos... pero bueno... aquí es que... no sé ni para qué me estaba... ahorrando los puntos... yo creo que... porque en otras partidas... sí me he puesto más... a pillar ventajas... pero yo creo que esta es... yo creo que fue la segunda... la tercera... después de... venir de no jugar... casi... nada de zombies... y... tenía un poquito como... las estrategias olvidadas... había más o menos... que tenía que hacer... que ventajas... me tenía que pillar... y tal... pero... estaban un poquito... las estrategias olvidadas... así que dije... nada... no me esperaba ni aguantar... muchas rondas... porque dije... nada... se me han olvidado las estrategias... tuve suerte... también de que me tocara... de que me tocara la RPD... a la primera... que eso también... hay que decir... que por lo menos... me ha hecho la mitad de la partida... porque bueno... ya veis aquí... él también... tuve mala suerte... que me dio un tío... un golpe... justamente te caes... te caes... en el fuego... encima te viene un tío... te da un golpe... o sea... aquí dije... vale... tiro granaditas... y bueno... te vienen otros zombies... ostia... y dije... pues nada... ya veréis como la palmo... en la ronda 10... y dije... bueno... aquí ya tuve seguro... te digo... vale... no te vienen zombies... tengo 4000 puntos... creo que aquí estaba... ahorrando pasta... para mejorar la RPD... y dije... como no la mejore... ya empezaron a tardar... en... en morir bastante tiempo... y... yo creo que... yo creo que... estaba pensando en eso... o... me iba a pillar de repente... la espiscola... y todo... así... super rápido... aquí ya veis que... se me olvida de recargar... y bueno... aquí ya veis un muñón... y dije... se queda para atrás... no me lo voy a cargar... que no sé cuántos muñones tengo... y bueno... aquí ya veis que... me estervo un poco... y dije... pues nada... quedan cuatro mierdas de zombies... aquí disparando con cuidado... para no matar el muñón... y creo que aquí... bueno... aquí hay dos... no sé... si fui... otra vez a tirar de caja... que... cuando... me pongo... digamos... cabreado con la caja... tiro de mil veces... pero bueno... ya... ya... ya...